El amor Alguien lo encontrado, por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado O quizás esté dormido, a la sombra del olvido Amor, amor Te repitas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan alegrado como el viento Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas, si me puedes ver Cuando cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar? El amor que un día se llevó Cuando volverá Cuando volverá Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido O quizás esté sentado O quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan alegrado como el viento Y te encierro como el sol Amor, amor Amor, amor Si te escuchas, si me puedes ver Amor, amor Amor, amor